Gracias. 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es el Estado de la Comunidad? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ahora hablo, un y 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 So, students, when we discuss about plebiscite, the term plebiscite was borrowed from French word, which means an appeal to the suffrage of the people, what is the meaning of suffrage of the people? Suffrage means you must have to vote, you must have to cast your vote, that is your political rights. Voting rights is your political rights, voting rights is your political liberty, voting demand is nothing but our political equality. So, the political term is rights, liberty, equality, and law, it is nothing but personal law, it is nothing but public law, it is nothing but individual law, it is nothing but the persistence towards personal level. So, when we discuss about plebiscite, the meaning of an appeal to the suffrage of the people, you have to vote, 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 you have to vote. So, if you have a vote, you will need to protect your vote, you will be the reason, the reason is that, if you have to vote, you will be the reason for that, if you have to vote, you will be to everyone who should support your class. y 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 ¿Cuál es el objetivo de la popular seguridad? La gente es un hombre de la soberanía, el poder de la soberanía era igual, y es el poder de la soberanía que los hombres se han convertido en los hombres. La segunda pregunta es el principio de la igualdad. Lo que significa que la igualdad es el principio de la igualdad. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Gracias.